muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de mega jota hoy vamos a hablar mientras vemos un vídeo de héctor herrera en esta temporada en el atlético de madrid voy a hablar sobre él con el tema que se hablaba de oye que está transferible a lo mejor se va herrera también voy a hablar del tema luis suárez que está ojito está muy caliente la cosa demasiado y os hablaré un poco de la planificación de lo que va a ser el atlético de madrid la temporada que viene que no va a cambiar mucho vale a esta temporada pero os iré diciendo vale vamos a ir por orden el tema de héctor herrera que es el jugador que vamos a ver de lo que ha sido su temporada este año también lo personal vale herrera me ha gustado el cómo ha trabajado este año el problema suyo la lesión que tuvo vale la lesión que tuvo héctor herrera empezó siendo suplente vale mirad o sea mirad porque héctor herrera para mí el trabajo que ha hecho en el centro campo de madrid ha sido buenísimo oxigenado muchísimo daba mucha salida del balón porque es que mirad es esto es lo que hacía en el atlético madrid y esto es lo que suele hacer héctor herrera contra habilidad mirad mirad contra el barcelona hizo uno de los mejores partidos que ha hecho la temporada pero es que estuvo 12 partidos de titular en el centro del campo con tomás titular indiscutible que pasó que tuvo la lesión tuvo primero unas molestias no jugó su partido número 13 seguido vale no jugó su partido número 13 seguido doctor herrera y luego claro se dio a conocer de que al final sí que tenía una lesión que le iba a apartar durante dos meses y medio o sea dos meses y medio apartado habéis visto ahí no el pase que ha dado mirad mirad la presión que hace en la salida de balón es que esto es lo que yo valoro de herrera vale que hacía muy buen trabajo defensivo que también salía bien con el balón jugado daba oxígeno al equipo eso es lo que hace lo que hace herrera y para mí sería un error si lo vendieran que de hecho ya os digo yo desde aquí que de verdad no lo van a vender vale es como que si vale habían intentado un fichaje por uno del napoli no me acuerdo cómo se llama ahora el jugador del napoli también había intentado fichar a mac roca vale un jugador del español jovencísimo muy bueno pero ya os digo yo o sea que al no haberse hecho esos dos fichajes herrera no se va a vender y de hecho yo herrera no lo hubiera vendido no hubiera pasado por la cabeza el venderle porque porque en su primera temporada hasta la lesión que ha tenido que el apartado de la titularidad estaba siendo importantísimo sabes que mirad lo que recupera ese es lo que hay que ver de él que es un centro campos es un centro campista que recupera pero que también tiene llegada es que también tiene llegados a mirar mirado o sea sólo falta que tiene un poco la puntería es su primer año se estaba aclimatando es que tiene muy buen golpeo mirad mirad esos cambios y estaban fuera del juego ahí los jugadores pero oye pero esto es lo que aceptó herrera y no tenemos yo creo que otro jugador así tomás es más de contención mucho más que herrera vale y obviamente tomás obviamente te sale con el balón jugado sí pero héctor herrera lo hace más porque es su posición es su trabajo saben lo que se hace yo si a mí tomás me encanta me chifla no sé para mí sería un error totalmente que se fuera actor herrera por lo que estamos viendo que distribuye que da a gusto me parece un jugadorazo y encima salió a coste cero ahora ya os he dicho actor herrera se va a quedar sí o sí vale no lo van a vender en estas dos semanas que queda de mercado no lo van a vender seguro o sea ya simeone quiere simplemente zanjar el tema del delantero es a lo que vamos vale ayer subió un vídeo reaccionando luis suárez porque estaba ya todo hecho estaba palabrado tanto por lo que es el jugador sus abogados o sea es todo todo lo del entorno del jugador y el propio luis suárez y también tanto por los dirigentes del áltico de madrid como del propio simeone ya había hablado incluso simeone con luis suárez y de repente esta mañana me levanto una noticia que dice bartoméu echa atrás las negociaciones vale supuestamente ayer le dio la carta de libertad esto es un golazo contra la juventus creo creo que fue contra la juve cuando marcó le dio la carta de libertad vale el barcelona a luis suárez literalmente ayer a la tarde donde no podía negociar ni con real madrid ni con parís saint germain ni con manchester united vale o sea no figuraba el atlético de madrid ahí es decir quedaba libre podría negociar con el resto de equipos bien ahora en la liga madrid aprovechó eso y dijo vamos a ficharle porque le van a pagar parte de esta temporada luis suárez vale y no va a cobrar lo de la siguiente del barcelona con lo cual barcelona en esa parte saldría ganando se sale o sea vender a un jugador que no lo quieren y encima no van a pagarle los 24 millones que tendrían que pagarle si se queda porque tendría que pagar lo de esta última temporada más la siguiente y de repente vio que el atlético de madrid le había dicho que si se trabajaba el sueldo para llegar luis suárez dio el sí que iba a cobrar 8 millones no se cobra 16 en el barça y va a cobrar 8 millones en atlético madrid y ahora todo por bartomeu por la mentalidad de niño que tiene que se está ganando ya el odio de los aficionarios del barcelona por cómo está tratando al club básicamente es que ahora también se está ganando el odio del resto de aficiones por esto que hace es que es es denigrante es lo peor que le ha pasado ya no al barcelona sino al fútbol de la liga española a mí suárez claro es un fichaje que me encanta porque es un 9 necesitamos un 9 pero me parece denigrante no porque no vaya a venir al atleti no sino por lo que hace el jugador ya me estaba dando rabia y me dio mucha rabia lo que le hizo a messi que ha sido el símbolo del barcelona en estos años y encima lo ha obligado al final a quedarse que sé por sus narices que messi se ha quedado y ahora por las narices de no querer vender al luis suárez atlético de madrid al final se quedará que luis suárez ojo esta tarde ha dicho por esta mañana ha salido de que esta tarde va a hablar que como no le dejen venir al atlético madrid luis suárez ha dicho sí muy bien voy a salir a dar una rueda de prensa y voy a decir de todo va a decir de todo al señor bartolo lo va a decir sin pelos en la lengua ya que con dos narices luis suárez va a salir a hablar y luego por lo por otra parte a mí me parecería un fichaje eso ya lo dije bueno para él si estamos un 9 morata se va ha cedido vale un año por 10 millones de euros la paga 10 millones de ayudantes al atlético madrid vale un año cedido por opción de compra 45 millones de euros ahora también lo que quiere hacer al atlético madrid es vender a diego costa si vende a diego costa su prioridad es traer también a edinson cabana y es decir sería luis suárez y edinson cabana y delanteros y por detrás de ellos de punta vale o volante estaría jugando joao félix imaginaros vosotros imaginaros a joao félix vale detrás de esos dos delanteros es increíble tío a eso le sumas el centro campo con héctor herrera que es que es imprescindible para mí también con tomás si se recupera al mejor coque y al mejor saúl lo mismo tienes en las bandas a carrasco de mario lo siento pero dos años helado muchas oportunidades creo que incluso para él también les sería mejor irse alemán sí que le daría prioridad mirad mirad herrera aquí recuperando o sea esto es lo que hace herrera tío no podemos no podemos prescindir de él lemar yo lo vendía sinceramente porque es lo mejor para él y también para el club entre vitolo y correa lo siento pero prefiero que de vitolo marchen y todo lo parece un jugador dazo pero no ha dado el paso de querer ser titular vale cuando se le ha dado la oportunidad de ser titular no lo ha demostrado es un buen revulsivo pero nada más y para eso prefiero a correa que sigue como revulsivo funciona siempre pero bueno casi siempre mejor dicho vale así que yo me estaría bastante contento vale con la plantilla porque tendríamos a black y girl beach en la portería tendríamos lo de imán un sánchez en los laterales izquierdos los centrales con felipe mario hermoso jiménez y sabich y luego el lateral derecho ahí tenemos un poco de overbooking y se buscaba salido el lateral derecho pero teniendo arias versálico que se lesiona mucho y tripier yo aguantaría con ellos tres porque versálico tiende a lesionarse centro campo héctor herrera no lo vendáis ya que no lo venda el atlético de madrid que no sea tonto tomás o que saúl llorente que ha estado de lujo es último tramo de temporada tienes a carrasco correa no sé arriba tendríamos luis suárez cabani joe felix riquelme de la cantera que tiene pinta de que apunta muy alto ya es un equipazo tío es un equipazo ya ha pasado el primer año este de transición estos jugadores al tienen que dar los que han venido nuevos el año pasado tienen que dar un paso hacia adelante yo creo que lo pueden dar y hay que aprovechar el momento y si de verdad llega luis suárez y si se vende a diego costa si llega a cabani el otro que se está hablando raúl de tomás yo veo a lo mejor más factible raúl de tomás ya que el español está jugando en segunda división y raúl de tomás quiere jugar en primera o sea que ojito con la temporada del atlético de madrid que muchos me daban por loco de pensar yo que puede llegar a quedar segundo en liga cuando en estos últimos seis años ha quedado primero ha quedado el año siguiente tercero luego dos años siguientes los años siguientes quedando segundo y luego ya el año anterior tercero ya que no sería tan descabellado que podrían que pudieran quedar segundos en liga aunque los veo con opciones de ganar junto al sevilla también ojo con el sevilla pero esto es lo que quería traeros vale o sea que vierais a héctor herrera porque yo ya lo he visto esto no es que yo reaccione a él porque ya hay una reacción a héctor herrera en el canal donde veo todas sus jugadas y demás lo que quiero es que veáis vosotros esto habéis visto héctor herrera el trabajo que ha hecho en el atlético de madrid decidme si ha sido un trabajo malo todos los que dicen que héctor herrera ha hecho una mala temporada porque yo sinceramente la temporada que yo he visto de herrera ha sido bueno no ha sido muy buena pero ha sido bueno que es lo que hay que recalcar que su primer año y encima con 30 años oye pues nada más encima es es incansable porque en realidad yo lo que he visto en el campo de él ya sabes que se ve bien lo que sí que me parece mal es que él baje a recibir el balón vale se tiene que ser el contención puro el que baje a recibir para que luego le dé el balón a herrera y herrera ya salga con el balón jugado ya sea con los de banda con el punta con quien sea pero también me ha encantado y esto es lo que quería traeros quería hablar sobre el tema de atlético de madrid el tema de los de luis suárez como está de su fichaje lo de eso lo de herrera que no quiero que lo vendan y no lo van a vender ya os lo digo yo quedando dos semanas y jugamos este fin de semana no va a vender el atlético de madrid actor herrera 100% segurísimo así que esto es lo que quería que vierais me gustaría saber vuestra opinión de todo lo que he hablado vale todo lo de héctor herrera de todo lo del tema de luis suárez y sobre todo el tema bartomeu que ojo vale os digo bartomeu ayer llamó a gil marín el copresidente por así decirlo del atlético madrid por eso enrique cerveza y gil marín los que lo llevan le dijo de que vosotros no nos perdonáis ni una entonces nosotros no lo vamos a regalar a luis suárez me comparas la venta de griezmann que vosotros estuvisteis negociando a espaldas del club en mitad de temporada cuando griezmann tenía un contrato y estaba en la atlético de madrid a cuatro puntos del barcelona en la liga a cuatro a cuatro puntos encima se estaba jugando el pase que no se había jugado en el partido de ida contra la juventus me estás comparando eso que hicisteis vosotros la directiva del barcelona y bartomeu con griezmann a esto de luis suárez que le habéis dado vosotros carta de libertad y que habéis dicho en junio que no contabais con él es muy lamentable es muy lamentable es lo peor que le ha pasado el barcelona y al fútbol español así que nada chavales si estoy muy calentito con el tema de bartomeu los del barcelona están entre muy calentitos demasiado por lo que he escuchado amigos que son del barcelona así que espero vuestra opinión vale comentar todo esto que os he hablado también si os ha gustado el vídeo dejando un like que sabéis un montón muchísimas gracias a todos los suscriptores y a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra